¡Seguimos viendo, ¿sabes qué? Acordate que vos y tu grado están invitados a participar del programa. Esto es lo que tienen que hacer. ¿Sabes qué? Todos pueden participar mostrándolo aprendido en cualquier área. Ciencias, artes, lenguas o matemáticas. Mádanos un mail a produccion.com contándonos tu proyecto. Así vamos al cole y después lo pasamos en el programa. ¿Y sabés qué? Esperamos contar con todos. Faltan pocos días para Pascuas y los huevos son parte de la tradición. Un especialista repostero de chocolates MAPSA nos enseña cómo hacerlos. Presta atención porque es muy fácil y riquísimo. Auspicia esta nota chocolates MAPSA. Hola Pablo, contame, ¿estos productos se venden en Córdoba? Amigo, sí. Se consiguen en todas las casas de repostería, cotillón, al alcance de todos. Son productos muy nobles, de uso directo. La familia MAPSA consta con chocolate genuino. Chocolate que es su materia grasa propia es del chocolate. La manteca de cacao. Tenemos otra línea que es baño de repostería. Chocolate de moldeo. Tenemos botones color y sabor. También exactamente del mismo uso. Derretido y hacemos cáscaras, chupetines. Baño de repostería. Propiamente dicho, para bañar. Para que deje una capa fina y muy buen sabor. Otros baños trozados, gotitas y granulado. Consta también MAPSA de una línea hogar, conocida en muchos cotillones, de uso directo también. La familia Easy Choc, que se pueden usar directamente. Lo derretimos con microondas. Y se pueden hacer dos picos para decorar, escrituras, en fin. Chocolate genuino, en tabletas familiares. Las famosas barritas submarinos. Y otra línea aparte que tiene MAPSA, que es sin azúcar. No es un producto light. Bien, aclaremos, es una línea para diabéticos. Cero azúcar. Bien, otra de las familias que tiene MAPSA son los polvos. De uso también muy fácil. Partes iguales de polvo y de leche. Seis sabores. Sabor chantilly. Y el chocolate soluble. Perfecto. Y otra cosa también que contamos nosotros, es una familia de pastas de relleno. Que se pueden utilizar tanto para bombones, como para tortas, saborizar masas, bombones moldeados, en fin. Muchas cosas se pueden hacer con la familia de productos MAPSA. Todos nuestros productos son aptos para celíaco. Esta es la nueva adquisición de MAPSA, para facilitarle el trabajo a la ama de casa. No tengan miedo. Trabajen. Que si utilizan buenos productos y buenas herramientas, van a salir buena mercadería. Estos son los tres nuevas presentaciones. Y el típico, que venían usando todos juntos, toda la gente. Que se conoce más como los botones por la facilidad del trabajo. Pero bueno, esto acá podés hacer otro tipo de producto. ¿Querés hacer algún huevito? Dale. Para arrancar, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer primero? Derretido. ¿Sí? ¿Cómo derretimos? Agarramos un bowl. ¿Sí? Yo acá ya me adelanté un paso. Un bowl. Ponemos la cantidad de chocolate que vamos a derretir. ¿Sí? ¿Cuál es el paso siguiente? Utilizamos el microondas. ¿Por qué? Más rápido. 10 puntos. 30 segundos. Lo sacamos. ¿Sí? Vamos a ver que no pasó nada. Revolvemos un poco. 30 segundos. Así. Constantemente. Hasta que se termine de disolver. ¿Ves? Tiene que quedar de esta manera. Bien fluido. Fijate cómo tenés que hacer. Volcamos todo el chocolate. ¿Ves? ¿Qué hacemos después? Hacemos equilibrio. Hacemos equilibrio. ¿Para qué? Para que el chocolate llegue a todos los bordes. ¿Sí? No tengas miedo, ¿eh? Si se te sale un poquito, ahora lo limpiamos. Pero bueno. Conviene nunca que se salga, ¿no? Hacemos así. Después. Lo vaciamos. ¿Ves qué fácil? ¿Sí? Bien. Y este tipo de molde, el tamaño que tiene, necesitan dos manos. Pero para hacer las dos manos, primero necesito un paso previo. ¿Qué es? Llevarlo a frío. Tenemos el molde, lleno de chocolate. Lo ponemos en una lata con nylon. Un golpecito y lo llevamos al frío. ¿Para qué? Deti me lo va a llevar al frío. Se endurezca un poco el chocolate, pero que no termine de endurecerse. ¿Sí? Es como para que forme una pequeña partícula. Te presento el mismo molde que tenía yo. Y un cartuchito. Con el mismo chocolate que tenía yo. Cortamos un poco el pico. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer vos? Te vas a hacer el diseño que vos quieras. Ahí está. ¿Bien? Limpiamos. Siempre. ¿Por qué? Porque nosotros ahora lo vamos a llevar al frío. Y ese chocolate que me queda alrededor, después me va a impedir para que yo lo termine. ¿Sí? Bien. No hay que pasarse de frío, en este caso. ¿Por qué? Porque si cuando yo lo lleno de chocolate, se van a tender a caer los hilitos que hiciste vos. Entonces le damos un frío como para que solidifique un poco. Y después lo llenamos como hicimos con el otro. Uno. Dos. Poné el chocolate que vos quieras. Siempre que le ponés de más, mejor. ¿Por? ¿Por qué? Porque este tipo de molde me va a absorber lo que necesita. ¿Sí? Lo que no necesita, yo cuando lo giro, me lo va a tirar de nuevo al bowl. Sin miedo, ¿eh? Ahí está. ¿Qué vas a hacer vos ahora? Lo mismo que hice yo. Jugar. ¿Qué? Complete todo el mugre, ¿eh? Que no se nos salga. No se va a salir. No se va a salir. Si se sale como acá, no importa. Después lo limpiamos y no pasó nada. Bueno. Si es así como. No tengas miedo. No tengas miedo. El chocolate, ¿eh? No se va a caer si vos no lo das vuelta. Si se te chorrea el costado, lo limpiamos y aquí no pasa nada. Tener la precaución de que cubra todo el molde, ¿sí? Que no te quede en parte sin que llegue el chocolate. ¿Es genial? 10 puntos. Ahora lo vaciamos. Bien paralelo o horizontal. ¿Para qué? Ahí está. ¿Para qué? La idea, ¿sí? Que la cáscara se me forme pareja. ¿Vos viste que yo le di un golpecito? Sí. Ese golpecito me va a facilitar de que se forme un aro. Ahora, después te voy a mostrar. Limpiamos acá. Después te voy a mostrar. El aro que se forma me va a facilitar para que yo lo pueda cerrar. Con esto hacemos lo mismo. Permitidme la latita. ¿Sí? Y hacemos como hice yo. Lo ponemos en el film. ¿Sí? Un golpecito y lo llevamos al frío. Bueno, Santi. Después de un minuto, ¿sí? Lo sacamos del frío. ¿Qué le vamos a hacer? Le damos la segunda mano. No es conveniente dejarlo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque me va a desmoldar. Yo no quiero que me desmolde todavía. Perfecto. Lo sacamos. ¿Sí? ¿Lo ves? Se formó el aro bien. Porque luego... Va así y parejo. ¿Qué hacemos? Igual que antes. ¿Sí? Le tiramos chocolate. ¿Ves? Siempre hay que tirarle de más. ¿Sí? ¿Por qué? Si le tiramos de menos, nos vamos a cansar de hacer malabares y nunca, ¿sí? Nunca se va a terminar de desparramar. Lo hacemos llegar bien a todos los bordes. Lo hacemos llegar bien. Pero ahora, cuando lo escurrimos, vamos a tener una precaución. ¿Cuál es? Ponemos un dedo en cada extremo, ¿sí? Y lo vaciamos. ¿Ves? ¿Por qué? Si se desmolda, se cae y se roja. Bien. Igual que antes, ¿sí? Lo vaciamos. Limpiamos bien. Y lo llevamos al frío nuevamente. Bien. Ahora vos vas a seguir con el tuyo. Para que la gente vea, ¿sí? Que todos pueden hacer cácaras. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahora, ¿qué falta? Lo sacamos del frío, ¿sí? Lo vamos a desmoldar. Bien. ¿Qué hacemos? Este ya desmoldó. Mirá. ¡Oh! Quedó bien brillante. ¡Buenísimo! Bueno, esa es una de las propiedades que tiene nuestro chocolate. ¿Sí? Desmolda fácil. ¿Sí? Mucho brillo. Espejo. Escuchá. Es duro. ¿Ves? Así, vos no vas a tener problemas en trabajar tranquilo. Y fíjate. ¿Por qué yo te dije que se haga la lengüita adentro? El borde. Yo lo agarro de acá, ¿sí? Y no le marco los dedos. Y aparte me va a facilitar después yo cuando lo tenga que cerrar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una base. Lo presentamos. ¿Ves? Qué fácil. Primero. Vamos a desmoldar el otro. Tu creación. Esto lo vas. Mirá. ¡Oh! ¿Qué hiciste? Bien brillante también. Buenísimo. Y acá no quedó nada excepto a los costados. Nos queda nada. Todo lo limpiamos. Fíjate. Esto lo hiciste vos, ¿eh? ¿Y ahora cómo hacemos para pegarlo? Bueno. Fácilísimo. Fíjate que en el tuyo también se formularon. Lo dejamos a un costado. Y vamos a ponerle confites. ¿Qué es lo que más le gusta a ustedes? Ponemos confites. Lo que vos quieras. ¿Sí? Bien. Muchos de gustos. ¿Qué es esto? Un cartuchito o un cucurucho con chocolate derretido. El mismo chocolate que yo utilicé para hacer la cáscara. Lo derretí un poco. Tirale alrededor un hilito. Un poquito más. ¿Para qué? Para que eso me va a servir como pegamento. Cuando yo quiera pegar la otra tapa. Muy bien. ¿Viste? De ahora en más vas a tener que hacer los huevos para toda la familia. Espectacular. ¿Y con ese chocolate se pega? Ahora queda herméticamente pegado. Lo primordial es no tocar las cáscaras. Marcarle los dedos sería. Por eso yo te decía de que se forme bien el aro adentro para poder tocarlo desde ahí. ¿Sí? Bien. Acá quedó armado. ¿Qué falta ahora? La decoración. Es una decoración. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos cerrando todos los bordes. Lo vamos cerrando, lo vamos cerrando. ¿Sí? Si es que no se me mueve, lo terminamos de cerrar. Bien, bien. Yo voy a hacer un lado y vos te vas a encargar de hacer el otro. Bueno, Pablo, la verdad que me encantó. Y para la próxima, ¿me podés enseñar a hacer unos conejos de Pascua? Dale, la próxima pasemos juntos. Dale. Auspicio esta nota, Chocolates Mapsa. Anotate en nuestra página de Facebook y participá de este huevo de Pascua. En Foto Jardín sabemos lo importante que son tus recuerdos. Por eso te ofrecemos nuestro servicio integral de fotografía y video. Seguinos en Facebook. Santi, se viste en Alpiste. Aprovecha el 50% de descuento en todas las prendas de verano. En Ferniplast encontrarás las golosinas con un 25% de descuento. En Fotolag seguimos imprimiendo tus recuerdos. Cada 100 fotos te regalamos 25 más. Fotolag, hiper libertad de rodaje.